Los monstruos estaban ganando la partida, lenta pero inexorablemente. Las pesadillas de Ashlyn eran seis, los galopantes, las pelusas, los dedos largos, los nudosos, los crestados y los robahuesos. El hecho de que existieran monstruos desconocidos contra los que no sabía cómo defenderse la llenaba de inquietud. Por eso empezó a escribir y decidió partir y viajar por otros enclaves para encontrar la manera de enfrentarse a ellos. En un mundo lleno de monstruos, solo un libro puede salvarnos. El bestiario de Ashlyn, Guardianes de la Ciudadela, la nueva trilogía de Laura Gallego. 5 de abril en librerías. 7 de abril en librerías.